Les contamos que las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional quedaron conformadas sin mayores contratiempos gracias a la nueva mayoría integrada por la Revolución Ciudadana, la Alianza ADN y también el Partido Social Cristiano. Así, el correísmo se hizo con la presidencia de 6 de las 15 comisiones, la bancada de gobierno ADN se quedó con 5 y el Partido Social Cristiano con las 4 restantes. Para dialogar sobre precisamente cómo quedaron conformadas estas comisiones de la Asamblea en esta nueva Asamblea Nacional estamos ahora con Yairén Noriega Donoso, Asambleísta Nacional de la Revolución Ciudadana. Yairén, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos, estas 15 comisiones permanentes de la Asamblea, Yairén, en pocos días que ya ha empezado a trabajar esta nueva Asamblea, cómo se va conformando y cuánto se ha trabajado hasta ahora. Bueno, la verdad es que nosotros como asambleístas le hemos dado una muestra importante al país de que podemos deponer nuestras posiciones partidarias para poner por delante el país. Creo que ese es el mensaje de este acuerdo de gobernabilidad al que hemos llegado, no solamente entre las fuerzas políticas más grandes, el Partido Social Cristiano o ADN, sino también con fuerzas políticas más pequeñas que, digamos, no llegaban a conformar bloques, bancadas y que, digamos, han decidido por el bienestar del país. Y en ese sentido es como ha quedado conformada esta mayoría, que será una mayoría, repito, por el país. Nosotros heredamos una Asamblea Nacional con varios proyectos de ley que se encuentran represados. La muerte cruzada hizo precisamente que el trabajo de la Asamblea Nacional tenga una pausa y nosotros ahora mismo tengamos que trabajar no solamente, digamos, en los proyectos de ley que ingresan en este periodo, sino también los que heredamos del periodo pasado. En ese sentido, por ejemplo, tenemos algunas reformas que son fundamentales. Está en trámite una reforma, está una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de forma permanente el trabajo de la Policía Nacional para brindarnos seguridad a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Está también una reforma, una enmienda constitucional para que el dólar sea reconocido como la moneda oficial del país. Eso es también muy importante en un contexto donde la crisis económica se agudiza y necesitamos sostener la dolarización. Existen otras reformas que también están pendientes, como la aprobación de una ley de gestión de riesgos frente a un fenómeno del niño que es inminente y que además viene, parece, con muchísima fuerza. También necesitamos tener un marco normativo adecuado para poder enfrentar este tema. Sin embargo, a mí sí me parece muy importante resaltar que para que el país salga adelante tiene que existir un trabajo coordinado entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, porque mientras nosotros hacemos leyes y llevamos a cabo procesos de fiscalización, el Ejecutivo tiene un trabajo fundamental, que es otorgar presupuesto para que aquellas leyes puedan ser puestas en marcha. Así que confiamos, esperamos que el señor Daniel Novoa cumpla sus propuestas de campaña y en ese sentido los ecuatorianos, las ecuatorianas podamos retomar la educación, la salud, el empleo. Sí, precisamente, precisamente, Yairén, y particularmente pues usted está sobre todo en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Ha mencionado que el austericidio del gobierno de Lazo ha destruido el sistema educativo, ni para lo más básico como conserjes o guardias de seguridad existía presupuesto. ¿Cómo se va a trabajar puntualmente en este sentido y en esta comisión, Yairén? Sí, justamente, de hecho, el periodo pasado, junto con padres de familia y a partir, además, de un reportaje de medios de comunicación, nosotros iniciamos un proceso de fiscalización para saber cuál era la situación real respecto de la existencia de conserjes y de guardias de seguridad, porque la queja recurrente de los padres de familia era precisamente que los niños, las niñas, los jóvenes, estudiantes de instituciones públicas, estaban ellos mismos haciendo el trabajo de limpieza en horas de clase, no algo que es inconcebible si estamos buscando que los niños, las niñas tengan educación de calidad. Entonces, iniciamos este proceso de fiscalización y, en efecto, había un déficit enorme de este personal que no había sido contratado por el Ministerio de Educación, así que, insisto, esperamos, aspiramos a que el presidente Daniel Novoa pueda resarcir, digamos, estos, no errores, porque errores hablamos cuando son uno, dos o tres, más bien cuando nos referimos al proyecto político de lo que fue el gobierno del señor Guillermo Lazo, estamos hablando ya de una política de austeridad planificada que estaba permeando absolutamente todos los sectores. Otro ejemplo de lo que ha pasado en cuanto a la calidad de educación que pueden tener los estudiantes es la entrega, ¿no? Esto también se difundió en redes sociales y debemos, obviamente, por responsabilidad, iniciar un proceso de fiscalización para saber cuáles fueron las razones para tomar este tipo de prácticas, ¿no? Como la entrega, no de un libro, no de un texto escolar por cada niño, sino por el contrario, un texto escolar por cada tres niños. Entonces, ¿de qué educación, de calidad, de qué futuro podemos estar hablando para nuestros niños si es que en lo más básico, como es el desayuno escolar, como son los textos, como es el que tengan seguridad, como el que tengan unas escuelas limpias con conserjes adecuadamente contratados y pagados? No podemos hablar de un futuro posible para nuestros niños. Así que, como le digo, tenemos varias leyes que están represadas, obviamente, en la comisión que nosotros heredamos. Tenemos una ley de cultura que ya está para segundo debate y, en fin, digamos, una serie de reformas a nivel normativo que tenemos que trabajar, pero, por supuesto, también procesos de fiscalización para que el Ejecutivo, digamos, pueda hacer un mejor trabajo que el que hizo el señor Guillermo Lazo. Asambleísta, buenos días. Yoconda García, le saludo en esta mañana en Un Noticias. Buen día, Yoconda. ¿Cómo está? A propósito que menciona fiscalización, si bien usted no pertenece a esta comisión, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue la primera en instalarse y también, pues, ya a trabajar. De hecho, ustedes constantemente han hablado de la lucha contra la impunidad. ¿Qué significa esto, asambleísta? A ver, primero me parece importante mencionar que nosotros como legisladores tenemos básicamente dos funciones y esto está dado por la Constitución. La función de legislar y la función de fiscalizar. Digamos, en días previos a la instalación de la Asamblea Nacional existían voces, a mi criterio, muy antidemocráticas que pretendían satanizar prácticamente el 50% de nuestro trabajo, que es el trabajo de fiscalización. ¿Por qué la fiscalización es importante? Para mí, y yo, para mí ser servidora pública es de lo más grande que tengo en mi vida y estoy segura que para la mayoría de servidores públicos esto es así. Y el ser un servidor público implica que nosotros, que nuestro trabajo siempre estará a merced de ser fiscalizado por la ciudadanía y, por supuesto, por los órganos de control. Y también, obviamente, por la propia Asamblea Nacional que tiene como función la fiscalización. Entonces, partiendo de ese hecho, partiendo de que todos somos funcionarios públicos y que, además, no existe funcionario público intocable, porque a veces se piensa que si se trata de ciertos ministros que son de cierta posición política, entonces está bien fiscalizarlos, o de algún gobierno, entonces está bien fiscalizar ciertas cosas. Y cuando se habla de fiscalizar a otros funcionarios, entonces ahí parecería que la función de fiscalización no tiene razón de ser. Entonces, en ese sentido, decir, la vara tiene que ser igual para todos y para todas los y las funcionarias públicas de cualquier nivel de gobierno o de cualquier función del Estado. En ese sentido, nosotros llevaremos adelante, obviamente, una agenda de fiscalización en el marco de lo que nosotros hemos presentado como agenda legislativa. Hay muchos temas que no están bien, hay muchos temas en los que hay que averiguar qué pasó con el dinero de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y en ese sentido, digamos, nuestra agenda estará encaminada a fiscalizar. Pero lo que sí tienen prioridades, asambleístas, se lo digo porque Paola Cabezas fue quien anunció hace un día exactamente que los temas pendientes, entre los temas pendientes que van a tener sería la amnistía de Ricardo Patiño. Entonces, significa que es parte ya de la agenda prioritaria de la Comisión de Fiscalización. A ver, creo que eso habría que preguntarle directamente a mi compañera Paola Cabezas, sin embargo, yo vi la declaración, una declaración que también se intentó sacar de contexto, pero, digamos, lo que hacía mi compañera Paola Cabezas es responder a una pregunta de un medio de comunicación que le decía, bueno, un poco saber cuáles son los temas pendientes en la Comisión de Garantías Constitucionales, no en la Comisión de Fiscalización, porque la Comisión de Fiscalización se encarga de otros temas, ella ahora es integrante, es presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde, entre otros temas, se tratan también las amnistías, no solamente de Ricardo Patiño, sino de muchas otras personas que tienen derecho a poder solicitar una amnistía, obviamente presentando los requisitos y demás, como ya se hizo en el periodo pasado en la Asamblea Nacional. Ese es un tema, eso no quiere decir que sea prioritario, de hecho, ahora mismo yo le diría en la Comisión de Educación, la presidenta Solanda Pluas del Partido Social Cristiano, nos ha comentado a los legisladores que ella hará una revisión de todos los temas que están pendientes y en función de eso construir una agenda con base en prioridades. Entonces, esto además, recordemos que si bien la Revolución Ciudadana somos 51 legisladores, no somos mayoría, somos la primera minoría, de hecho, ninguna fuerza política en sí misma es mayoría, por lo cual cualquier tema que llegue a ser prioridad, cualquier tema que llegue al pleno de la Asamblea Nacional, será una prioridad, pero no en función solamente de la agenda de la Revolución Ciudadana, sino tendrá que ser una agenda consensuada con el Partido Social Cristiano, con ADN y con las otras fuerzas políticas que hacen parte de este acuerdo de gobernabilidad. Asambleísta, antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez, haber conseguido la Revolución Ciudadana, seis comisiones exactamente a la Asamblea Nacional, esto asegura o garantiza quizás de que ustedes apoyen totalmente la presidencia del presidente, valga la redundancia, Daniel Novoa, para que tenga éxito en este tiempo que va a coincidir con el tiempo que van a tener ustedes también en la legislatura. A ver, nosotros lo hemos dicho desde el primer momento y en esto Luisa González, quien fue nuestra candidata a la presidencia y también, bueno, ahora es nuestra presidenta del Movimiento de la Revolución Ciudadana, fue clara desde un primer momento. Nosotros como fuerza política apoyaremos absolutamente todos los proyectos que vayan en beneficio del país. Eso ha sido nuestra postura desde el inicio, pero también hemos alertado que dentro del plan de gobierno de Daniel Novoa, a partir, digamos, de las declaraciones de la propia vicepresidenta, la señora Verónica Abad, quien es una persona que en varias ocasiones de forma recurrente se manifestaba a favor de las privatizaciones, en contra de la salud, de la educación pública, del empleo digno, de los derechos de las mujeres. Hemos dicho claramente que una agenda que vaya en la línea de un retroceso de derechos es una agenda que no vamos a apoyar. Entonces, obviamente, el presidente ni siquiera ha sido posesionado, de hecho, el día de mañana va a hacer su posesión. Tenemos nosotros que, obviamente, ir evaluando qué acciones, qué políticas sí podemos apoyar, que serán las que vayan en beneficio del país y las que no vayan en beneficio del país, bueno, pues encontrará en nosotros no un apoyo, sino más bien una resistencia a las políticas que no vayan acorde a lo que necesita y requiere en este momento el país. Esta alianza, este acuerdo de gobernabilidad, no es un cheque en blanco para el señor Daniel Novoa. Y eso tiene que quedar absolutamente claro porque en la segunda vuelta pudimos ver dos modelos de país. Un modelo de país que es el que representa la revolución ciudadana, que busca que la educación, que la salud sean derechos, que nosotros a través del Estado podamos garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para lograr un país más justo, donde la riqueza se pueda distribuir de forma más equitativa versus un modelo de país, que es el modelo que propuso el señor Daniel Novoa y es el que ganó en las urnas, que es un modelo más de tipo empresarial, que es un modelo que apunta a tener menos Estado, ya que sean, digamos, las empresas privadas y a través de un poco la privatización de ciertos derechos que puedan los ciudadanos o no, en función de sus capacidades adquisitivas, acceder a estos derechos. Entonces, existen claramente dos modelos de país. Lo que nosotros haremos, como digo, es apoyar aquellas políticas que beneficien a las grandes mayorías y no que, al contrario, las empobrezcan mucho más, como ya lo hemos visto en los dos gobiernos que nos antecedieron. Reforma tributaria. El presidente ha hablado, pues, de que va a haber incentivos a los empresarios para que haya más contratación, vaya, haya más generación de empleos en el Ecuador. Si bien no se conoce a fondo que va a contener esta reforma tributaria, lo que sí ha anticipado es la reducción del impuesto y la renta. Temáticas como esta serían del apoyo de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. A ver, nosotros deberíamos, de hecho, lo responsable y lo que siempre nosotros hemos hecho es, una vez que llegue el proyecto de reforma, analizarlo, mirar qué cosas son positivas, qué cosas no son tan positivas, a quién benefician esos proyectos de ley finalmente, ¿no? ¿Cuáles serán los grandes ganadores? El país, seguramente, asembleísta. Habrá que ver, exactamente. Si es que, finalmente, el proyecto que la reforma tributaria que envía el señor Daniel Novoa busca beneficiar, efectivamente, a las, digamos, a las grandes mayorías, entonces, obviamente, contará con nuestro apoyo. Si es que es una reforma tributaria progresiva, por supuesto que contará con nuestro apoyo. Pero si es una reforma tributaria que perjudica, digamos, a la clase trabajadora, a las clases medias, no tendrá nuestro apoyo. Pero eso es algo que, como le digo, no puedo adelantar un criterio porque no conocemos el texto, no conocemos por dónde va a ir la reforma tributaria. Cuando tengamos el texto, obviamente, nos sentaremos a analizar y, en función de ese análisis y, de vuelta, poniendo por delante el país, nosotros decidiremos cuál será nuestra posición al respecto. Bien, Yaira, en otro tema, la bancada legislativa del movimiento Construye presentaba a la Asamblea Nacional, o presentará una propuesta de una enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos en ciertos delitos, como el crimen organizado. Con esta propuesta se busca, según indica, el movimiento Construye la extradición de ecuatorianos por delitos como el crimen organizado, crímenes transnacionales, delitos contra la vida o contra la integridad sexual. ¿Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana para este proyecto? Bueno, a mí, personalmente, le digo, me parece tremendamente irresponsable que el movimiento Construye se dedique a vender un desde el primer día. Y en esto voy a ser sumamente clara, porque ya la consulta popular incluía una pregunta en este sentido, y fue una consulta popular que fue rechazada por la mayoría de los ecuatorianos, precisamente porque lo que buscaba, y lo voy a decir en términos muy, muy coloquiales, era vernos la cara a los ecuatorianos, ¿no? Era una consulta popular que lo que buscaba era, digamos, eran preguntas, trampa, ¿no? Donde el sentido común te llevaba a votar que sí, y en la realidad no solucionaba los problemas reales y los problemas concretos, específicamente el tema de la seguridad. Cuando nosotros hablamos de la extradición, hablamos de un proceso que implica, digamos, la colaboración con otros países, ¿no? Y la extradición solamente es posible siempre y cuando un país, sea Estados Unidos o cualquier otro, requiera de ese delincuente para que sea juzgado en, digamos, en territorio extranjero y no en el país. Cuando hablo de vender humo, hablo de que tanto Construye como las voces durante la consulta popular decían que prácticamente nosotros vamos a poder enviar a todos los delincuentes a otros países y que prácticamente nos vamos a quedar en el país sin delincuencia, ¿no? Como una expulsión masiva de delincuentes, como si de eso se tratase la extradición. Y nada más alejado de aquello. Entonces, plantear este tema como una posible solución al tema de la inseguridad es tremendamente irresponsable. Yairen, ¿esto considera usted que esto entonces está direccionado directamente hacia la revolución ciudadana y sobre todo hacia el líder Rafael Correa Delgado? Recordemos por el caso Sobornos 2012-2016, ¿no? La perito Alexandra Mantilla en su momento, una experta en perfiles criminales, hablaba sobre los hallazgos de una investigación y concluía que en ese caso se establecía una estructura criminal corporativa encabezada por el ex presidente Rafael Correa, quien se encargaba de organizar junto con el ex vicepresidente Jorge Glass la entrega de aportes ilegales de las empresas que buscaban contratos con el Estado. ¿En este sentido va direccionado este proyecto de Construye? A ver, a mí sinceramente en ese sentido el proyecto de Construye no me preocupa porque la propia Interpol en 13 veces consecutivas ha negado la difusión roja del presidente Rafael Correa porque es claro que este caso está también en organismos internacionales dado que la justicia en este país es una justicia que se mantiene politizada y ha generado, digamos, ha servido como instrumento de persecución política. Esa es la razón por la cual él tiene un asilo político en Bélgica, un país que no es ni socialista ni comunista ni cercana ideológicamente, sino que es un país responsable con la democracia y que reconoce los derechos políticos, los derechos que tenemos todos y todas a ser política, digamos, de una forma libre, soberana. Y en ese sentido, digamos, el expresidente Rafael Correa tiene asilo en Bélgica. Insisto, los pedidos de difusión roja de la Interpol han sido negados en 13 veces consecutivas. Eso quiere decir que tampoco existen las razones suficientes de cara a la comunidad internacional para que él sea, digamos, esté en prisión y por eso el expresidente Rafael Correa se puede mover por todo el mundo, ¿no? También por el país, Yairén, también por el país puede regresar entonces Rafael Correa sin ningún inconveniente. Al país no puede regresar porque insisto, la justicia en este momento del país, en esta coyuntura, ha servido como un instrumento de persecución política, pero de cara, digamos, a la Interpol, él puede hacer su vida normal en Bélgica y, como digo, insisto, en moverse con toda tranquilidad, ¿no? En el resto del mundo. Yairén, por último, el tema del juicio a Guillermo Lazo, este, se va a retomar este juicio político a Guillermo Lazo en esta nueva asamblea por parte al menos del bloque de la Revolución Ciudadana y también cómo se va a ir dando, pues, el tema con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. A ver, respecto al juicio político del señor Guillermo Lazo, insisto, nosotros somos 51 legisladores, no somos mayoría, esto es parte, digamos, no existe una determinación aún, existe aún, digamos, conversaciones con el resto de fuerzas políticas, pero independientemente de lo que haga la Asamblea Nacional, yo sí quiero aprovechar esta entrevista, ¿no? Hacer un llamado importante a la Fiscalía General del Estado a que pueda trabajar con mucha más celeridad en este y en otros casos. Es importante conocer, por ejemplo, qué es lo que pasó, en qué punto se encuentra la investigación sobre el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Es importante que el país sepa también qué pasó, ¿no?, finalmente con el asesinato de Fernando Villavicencio. En fin, digamos, también necesitamos verdad, justicia para los miles de ecuatorianos que han sido asesinados, para las mujeres que permanentemente somos víctimas de femicidio. De hecho, en el país, menos del 30% de casos de femicidio son, digamos, tienen una sentencia, ¿no? Y también un llamado importante a la Fiscal General del Estado que como mujer pueda hacer un trabajo mucho más proactivo para que exista justicia en los casos de femicidio. Bien, Yaren, sobre todo, y para eso mismo está la Asamblea, ¿no?, para legislar y fiscalizar. Muchísimas gracias por la entrevista y, por supuesto, ¿no?, la independencia de poderes y de funciones que así sea en esta nueva Asamblea Nacional y también desde el Ejecutivo. Muchas gracias por la entrevista, Yaren. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hemos estado con Yaren Noriega, Asambleista Nacional de la Revolución Ciudadana.